Suena guitarrico mío Para todos puede tropezar con ella Dirá si la ves cruzar Dirá pero muy bajito Dirá que estoy medio loco Dirá que loco perdido Dirá que era inquisición Dirá que era un gran tormento Pero que aquello no es nada Para lo que estoy sufriendo Dile muchas cosas Dirá que la quiero Dirá que no vivo Dirá que me muero Dirá que me mire Si quiera un poquito Dirá que se apiare De este batu rico Suena guitarrico mío Dirá que mi corazón Dirá que lo estoy buscando Dirá que ya lo puse Dirá que donde lo he echado Dirá que calme mi amor Dirá que escuche Y llegas Dirá que me estoy muriendo Y quiero vivir para ella Y quiero vivir para ella Dile muchas cosas Dile que la quiero Dile que no vivo Dile que me muero Dile que me muero Si quiera un poquito Dile que se apiare De este batu rico Dile que me muero Dile que me muero Dile que me muero